Miren te tienen que llegar temprano hoy porque mera la mercancía nueva Es el jacket favorito del pan amigo, si se vende, vendemos el que él tiene puesto también Ay yo te juro, bueno este, llegué tempranito para que capente la mercancía, esta me encanta Mira, y esta con una white tee Esa te la regalé papi, con una white tee Pero fírmala para venderla El diseñito Oye y ese jacket lo podemos vender también o no? Mira, llegué temprano hoy, hay sorpresa y mercancía full, 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 nueva, nueva que no había llegado Ahí es, igual Estamos ready, estamos en el choli